Es cierto, lo más inesperado es la huida hacia adelante, cuando mirar nuestra propia oscuridad es imposible, quien deja su sombra en el pasado, abre un vacío, comienza a inmovilizarse del cuello, le sangran las heridas cerradas, enfurece a los leones hambrientos del error. Es cierto que lo más insospechado es darle espalda cuando te acecha incomodando tu violencia. Con las manos abiertas me acerco al precipicio, ya he caído, me estampo, floto, me florece una pluma sobre el pecho, resisto, avanzo enrarecida de volcanes, te juro que no quiero hacerte daño que es la vida quien me incita hacia adelante, llenándome en tu rostro multiplicado, siempre en el campo, siempre sobre el prado. Te prometo que no quiero herirte, ha sido la suerte caprichosa, desenvolviéndome de mi llantina, llevándome, arrancándome mis tristezas aladas, retorciéndome la inspiración, estrujándola a la palabra viva en mis dedos para que vuele libre sobre lienzos. Ha sido la fuerza del disparo, lo estrecho de nuestro último encuentro. Es cierto, lo más inesperado es la huida hacia adelante, tener que cambiar la posibilidad dormida por mi inevitable afrenta con las letras, por mi retrasada cita en el papel, por aquella divinidad que nos habita cuando la encierro. Tener que decidirme sin saberlo entre el secuestro del tiempo y su eternidad impresa. Sé que no me creerás, lo comprendo desde mi centro, escucho el murmullo del agua bajo tus ojos, me enamoro de nuevo sin contemplo, pero es verdad, no fue nunca una venganza para el hombre, ni una estrategia armada del dolor. Cuando la noche nos alcance, volveré a estrecharte entre mis brazos y lo diré con suavidad de libros publicados, te juro que no quise lastimarte. Gracias. 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 Gracias.